Paseando una vez por el malecón Extasiada me quedé Al ver una flor perfumando el río Era angélica como el azar Y corría y corría Buscando el horizonte Se perdía La quise tocar La quise abrazar Quise amarla como a ti Ni que fuera un mago Para contener La fuerza del río Y se fue alejando Y se fue marchando Luego desapareció Pasaron los años Y el arcano tiempo La alejó de mí Por eso en mis sueños Cuando la recuerdo Triste voy al malecón Para ver si el río Cambia la corriente Y vuelvo a ver mi flor Y se fue alejando Barcelona Y se fue alejando Y se fue alejando Y se fue alejando La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego de la desaparición. Pasaron los años, y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón. Para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Gracias.